No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el Ternamente Americano. Como lo había anticipado Tulio Gómez, América de Cali tiene nuevo defensa central tras las salidas de Kevin Andrade al fútbol de Rusia y Gastón Sauro al fútbol de Argentina. Aunque el máximo accionista no reveló algún nombre, sí reveló detalles y en nuestro último video te contamos que las opciones más fuertes eran las de Sebastián Quintero y Andrés Mosquera Guardia, este último con oferta formal por parte de los Diagos Rojos. Ripe Sierra informó que América de Cali llegó a un acuerdo verbal para que Andrés Mosquera Guardia viaje a la ciudad de Cali a presentar exámenes médicos y firme su contrato como nuevo jugador escarlata. Tiene 33 años, mide 1 metro con 82 centímetros y su pierna hábil es la derecha. Debutó en el fútbol profesional con Medellín en el año 2009. Para esas fechas, también estuvo con la selección Colmesus 20 disputando el sudamericano de la categoría en Venezuela. En el año 2012 llegó a la América de Cali donde jugó 30 partidos y fue subcampeón del torneo de ascenso. Al año siguiente regresaría al Deportivo Independiente Medellín y allí fue campeón de Liga en dos ocasiones y subcampeón también en Liga y en Superliga. Para el 2017 fue fichado por el Club León de México, equipo donde se consolidó en más de 70 partidos jugados entre torneos locales con K-Champions e incluso siendo el capitán del equipo mexicano. En el 2022 fue anunciado como nuevo jugador del Toluca, donde también tuvo bastante continuidad y un alto rendimiento. En su última temporada, Mosquera Guardia disputó 20 partidos con el Toluca en el fútbol de México. ¿Qué opinas acerca de la llegada de Andrés Mosquera Guardia a la América de Cali? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!